Y para celebrar entonces los 20 años del Festival Internacional de Valdivia, yo quiero invitar a todos ustedes a que escuchen una interpretación nuestra del tema del gran maestro Antonio Carlos Jobim, Wave. Les dejo un gran abrazo, un gran saludo, felicitaciones a Vicente Aguilera, mi hermano querido por el vigésimo Festival Internacional de Jazz de Valdivia. Nos vemos pronto. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!